Saludos y arecillas de la ASMR ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como siempre os doy la bienvenida a vuestro canal Gawana ASMR Mi nombre es Sara Y bueno, sobre todo quiero daros la bienvenida a el calendario de adviento de ASMR Que vamos a tener en el canal Ya es el día 1 de diciembre y hasta navidad Es un regalo que quería haceros a las yerecillas de la ASMR Así que ya sabes, si no estás suscrito, si no estás suscrita Puedes darle fotoncito, activar la campana y formarás parte de esta pequeña gran familia Es un regalo además que he pensado que podéis compartir si creéis con vuestros seres queridos Y bueno, pues así les regaláis relajación, sensaciones, no sé, bienestar Y sobre todo el amor con el que están hechos los vídeos Que lo he hecho con mucho, mucho amor para todos, todos vosotros Y todas, todas vosotras Bueno, ¿qué os parece? Abrimos juntos Vemos que nos toca hoy Venga, vamos allá Venga, vamos allá Para los que se encanta el tapir Y me lo pedís mucho, mucho Hoy es la tapa Porque tienen como diferentes formas de hacer sonido No es que sea bonita en especial, la verdad Pero me gusta Os gusta más el tapir Lento O rápido Tengo yo también, este, los avasos que compré a un taller de un centro especial de empleo Hay muchos talleres de estos Hay muchos talleres de estos De personas con discapacidades mentales Que hacen cosas de artesanía Y me parece que son regalos preciosos para las navidades Bueno, en realidad para cualquier momento del año Para un cumpleaños No sé Porque son cosas que estás a mano Y encima estás ayudando a gente Hoy tengo al tío de la moto que se ha escapado Del canal de encalma María, tengo a tu motorista Te pido un rescate por él Que yo no lo quiero para ti Te pido un rescate Más bien te pago yo el rescate Porque está aquí Que no se quiere ir También tengo Que está hecho un anu también Es un enanito Son para colgar en la pared De aquí Son para colgar en la pared Y yo no falo Y ya está. Por último, quiero enseñaros este árbol noruego de los deseos. Creo que era noruego, recuerdo que era nórdico, pero no sé. Igual no era de Noruega y era de Suecia. No, creo que no. La historia de este árbol es que si tú sacas una de estas piezas del árbol, la que quieras, y le pides un deseo, tienes que dejarla fuera. Quiero sacarla porque luego cuesta muchísimo ponerlas. Bueno, a ver. ¿Veis? Se desencajan por aquí. Como si fuera un puzzle. Y el árbol lo que quiere es estar unido y completo. Así que va a hacer todo lo posible para que se cumpla tu deseo. Como veis, mi árbol tiene todas las piezas puestas. Así que supongo que significará que todo lo que deseo se cumpla. Y la verdad que tenía una pieza quitada cuando empecé el canal. Y gracias a vosotros mi árbol ya está completo. Y gracias a vosotros. Y gracias a vosotros.